Hola muchachos, un saludo desde Mil Inventos Saben que soy fanático de los productos de Airwheel Hacen unas cosas tecnológicas brutales Ya les enseñé la mascarilla eléctrica de Airwheel que sacaron durante la pandemia que estaba genial Una maleta eléctrica y ahora les enseño la versión mini que tiene una particularidad El eje se expande para tener mayor estabilidad y bueno, esto es mejor que lo vean Es una maleta que se convierte en bicicleta eléctrica Voy a hacer el unboxing rápidamente y les muestro la maleta La batería, como siempre con su indicador de batería, la verdad que Airwheel las cosas que hace las hace bien Ya les enseñé otra maleta de este tipo en el canal De todas maneras, tener en cuenta que son maletas de cabina Es decir, no hay que facturarlas, la puedes meter directamente en la cabina Porque tienen las medidas exactas para que la puedas meter en la cabina Bueno, esta la verdad que pesa un poquito más que la anterior Pero se nota que es tecnológicamente bastante más potente Vamos a hacer una pequeña review Este modelo es el modelo SE3S La otra vez les enseñé la SE3 Mini En la página de Airwheel pueden ver todos sus productos Están en Bélgica, envíos por UPS, rápido, seguro y la verdad que van genial Bueno, les voy a enseñar un poquito cómo funciona Como podemos ver aquí en el lateral tenemos el compartimento de la batería La batería, por cierto, a la misma vez que le da corriente a la maleta La podemos usar porque tiene un puerto de carga USB Para cargar nuestros móviles, portátiles, tables, lo que se nos ocurra Vamos Insertamos la batería Para insertar la batería tenemos que abrir lo que es el asa superior Porque cuando está baja, pues por aquí no entra Abrimos el asa superior, insertamos la batería Y bueno, lo que es el resto de accesorios Pues simplemente la fuente de alimentación El manual de instrucciones y la tarjeta de garantía Y bueno, nos trae este accesorio Que es, por si vamos a hacer largos recorridos Pues es un accesorio muy idito Que se coloca aquí en la parte superior Para que sentemos nuestro culo y no nos duela durante el largo recorrido Bueno, vamos a ver qué tal funciona La verdad que es una auténtica pasada Bueno, tener en cuenta también Este modelo como el anterior Nos viene con una cerradura incorporada en la maleta Tenemos aquí dos puertos de carga USB extra Por si necesitamos Mientras está la batería puesta Necesitamos obtener carga Pues tenemos aquí dos puertos USB Fíjense, solo tenemos aquí Un botón que puede ir a dos posiciones Para plegar y desplegar la maleta Y el botón de ON-OFF ¿Vale? De esta forma apagamos la maleta De esta forma encendemos la maleta Y con esta palanca Con este botoncito Con el interruptor Pues podemos hacer Que Se cierre ella sola Y que se abra ella sola Bueno, el resto Pues básicamente Como los patinetes y bicicletas ¿Vale? Tenemos aquí un cierre rápido Para subir el mando Tenemos aquí Dos pisantes en la parte delantera Para poner los pies La verdad que Lo que es a la hora de conducir con ella Mucho más cómoda que la anterior La anterior estaba bien Es más compacta y más ligera Pero esta La verdad que Con los pisantes delanteros Nos da una estabilidad Extra Bastante interesante Bueno Lo que es el apartado De recorrido Se lo voy a mostrar ahora Les voy a mostrar un recorrido Un poco más largo Que la vez anterior Para que vean Que tal se conduce Esta SE3S La verdad que la maleta Es impresionante Y antes de pasar al apartado Oye, por cierto Nosotros cerramos la maleta ¿Vale? Y esto Al fin y al cabo Puede ser llevado Como una maleta Totalmente normal ¿Vale? Tenemos aquí El asa que se despliega De un tamaño Pues normal Como cualquier maleta Lo cerramos Y le voy a enseñar Un poquito El interior Antes de pasar al apartado De carrera Le voy a enseñar Un poquito el interior Bueno Solo tenemos cremalleras En este lateral ¿Vale? En el otro lateral No tenemos cremalleras Aquí tenemos el logo De Airwheel Que no sé si vais A poder apreciar Pero También se ilumina Con leds Como el modelo anterior Vale Creo que ahí Se puede apreciar Como parpadea Y apartado interno Abrimos este lateral Y bueno Esto nos da acceso A el completo De la mochila Tenemos Un apartado Pues para llevar El portátil Tablet Y demás Y luego El apartado interno Para llevar Toda la ropa Y bueno La verdad que Es la maleta Más tecnológica Que puedan haber visto En su vida Es una auténtica Pasada Bueno Vamos a cerrarla Lo que es el apartado De cremalleras Y demás Se ve de una calidad Extraordinaria Esta gente Bueno Como les decía antes Están en Bélgica Y los productos Que hacen Pues son Auténticas Joyas De la tecnología Bueno Tenemos aquí Nuestro candadito Incorporado Vamos a ver Si consigo Que lo vean Cerramos aquí La maleta Tenemos la opción De llave Y la opción De contraseña Vamos a ver Si les muestro Por aquí Como se despliega Ella sola Sale lo que es Todo el eje delantero Y se nos convierte Poniendo nuestro asiento Acolchado Aquí Se nos convierte Pues en lo que es Una bicicleta Bueno Para que funcione Tenemos Marche adelante Apretando solamente El botón derecho Y Marche atrás Apretando los dos botones Parpadea Más rápidamente Así que bueno Vamos ya Al apartado de carrera Para que vean Que tal se maneja La Airwheel SE 3S ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.